Bueno, ahora vamos a hacer invocaciones del nuevo personajazo, la Raspberry Cookie Y bueno, ¿qué es lo que buscamos? Pues obviamente el personaje al 100%, buscamos que nos pueda salir el personaje Que por ejemplo, aquí las probabilidades de que salga la otra, pues si están un poquito bajas Es .93 y el otro es .054, lo cual es bajísimo, bajísimo Y pues aquí están 1.4 y aquí pues aumenta, pues aumenta considerable, así que esperemos, realmente esperemos que pueda salirme algo Vamos a invocar varias veces Uy, empezamos con un poderoso, creo que se ve diferente cuando te sale un personaje Ancient, me parece Y pues tengo muchísimas gemas, tengo 150.000 gemas, también tengo que considerar que tengo que juntar unas 200.000 gemas Para el evento de aniversario, faltan como 3 meses, bueno, como 4 Bueno, empezó a salir el Helicor, que ni sabía que no tenía tope, vamos a brincar lo demás, porque pues aquí es Bueno, el Helicor ya es nivel máximo, lo cual está súper bien, vamos a seguir invocando Empezamos con un épico, pero pues realmente, pues lo importante aquí en este juego vienen siendo los personajes Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí Bueno Nos salió una, bueno, es un arma, pero es de la monigota, así que De la monigota no me importan mucho Otra vez no salió nada Pues ojalá me pueda salir el Ancient, pues al final y al cabo Es el que me interesa, es el Ancient Ok, primer tiro A ver, ahí está, este es el cuarto tiro No me ha ido particularmente bien Pero igual voy a seguir intentándolo Voy a gastar 15.000 gemas por video, yo creo, así que Aquí se leo gruñona, así que Pues ni para qué verlo Bueno Vamos a seguirle dando Voy a seguirle dando hasta que me salga un épico O sea, está chafísima que no me salgan, pero vamos a ver Bueno, aquí, no es cierto, esos no son épicos, son personajes normalitos Igual estaría cool si me salieran memorias del Ancient La veo difícil porque el Ancient está difícil Las piedras Ah, bueno, aquí ya me salió el épico Ya, con esto voy a poder dar por finalizado ahorita el video Bueno, la primera parte, no, más bien Yo las iré cortando, me salió solo un épico Esperemos Bueno, es que sí se ve diferente Creo que se veía diferente cuando sale un Ancient Estoy bastante seguro que se ve diferente Y sí, casi un milagro porque Bueno, un milagro es exagerado decir, pero sí es poco usual Aquí salió, pues bueno, la cebollita Bueno, piedras de un personaje que ya lo tengo al máximo Lo bueno es que ya metieron varias cositas con la actualización Me gustó la actualización Realmente me parece cool Vamos a ver, qué, qué onda Imagina, ay, quién es Nah, no, es el tiburoncín O bueno, si no es el tiburoncín Creo que nunca me había salido O sea, sí, ya lo tenía Pero no me había salido la animación De momento Ah, pues los primeros tiros han sido una vergüenza Bueno, sí, ya lo tenía Ya todo lo demás está al tope Vamos a ver, vamos a mejorar al Al Racing Ahorita tengo el 81.040 de poder Vamos a ver si mejoró al A este Ah, tengo dos Ah, es el que no puede hablar, sí, es cierto Ni me acuerdo Y por último, este pequeño Y fíjate que sí lo uso, eh Curiosamente lo uso para el dragón Y no me dio cuenta que no estaba al tope A ver, quiero ver si Si me mejoró al 81 Eh, sigue siendo O sea, como que no me mejoró el códice con eso Bueno Abrí un montonal de invocaciones Y solo me salieron 3 del personaje que me interesaba Y 0 del que también me interesaba Así que Pues no muy cool 2 del personaje que me formó el último Tiene que cuidar la escuela